Gloria a Dios, Gloria a Dios, esta mi hermana, mi hermana Albania, de la Dominicana, ¿dónde está? Hermana Indy, allá, bienvenida, bienvenida, bueno, todas las chiquitas y los chiquitos que están despejados por el mundo, vienen allá de vez en cuando, aquí a la central, a la central, para juntarse con el resto de la familia, ya todos los demás son bienvenidos, todos, todos, que vienen más lejos o más, que no se ha agazajado por venir de tanta distancia. Vamos a levantar las manos, y se estudió la palabra de Dios, que vamos a levantar las manos del cielo, y vamos a orar por estas necesidades. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Padre que estás en el cielo, te pedimos por estas necesidades de tu pueblo, que los bendigas, que los arropes, te pedimos por todos los que han de ser asistidos, todos los que creen, los que cooperan, los que colaboran, los que abren su corazón, en el nombre de Jesús lo pedimos, y lo recibimos, por fe, amén, y amén. Ustedes saben, pueden sentarse, ustedes saben que la salvación es absolutamente por gracia. ¿Cuántos saben que es por gracia? Pero los rangos, las colocaciones, los privilegios, son por obedecer el señorío del Señor. Definitivamente no tiene nada que ver una cosa con otra, es decir, el señor nos salva por ser señor. Él cuida con poder por ser señor, y hace que impide que le debes cambio, que es el señor. Pero, como salvador, no te pide nada más que dice, cree, y será salvo. Entonces vamos a hablar ahora de los rangos que podemos nosotros alcanzar como discípulos. Usted sabe que no es lo mismo ser discípulo que ser cristiano. Voy a leer el verso 31 del capítulo 8 de San Juan. Vamos a estudiar ahí y luego preguntar. Prepara sus preguntas. Es una escuela no dominical, pero marcial de leo que dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Sigo leyendo. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Amén. Nota que hay una escala ahí. Ustedes van a ser discípulos y creen. Se van a ser discípulos. Luego van a ser promovidos a libres. Y no es, ¿verdad? Aquí lo nota usted. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. No tanto que habían creído en él, que le habían creído a él. Él dice, bueno, ustedes van a ser mis discípulos si permanecen en mi palabra, si permanecen en la palabra que él estaba dando. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a él. Entonces cuando uno cree en Cristo es hijo. Se le da la potestad de llegar a ser hijo. Completo. Pero ya es hijo. Se fue engendrado. Pero a ese hijo que fue engendrado se le da el derecho de llegar a ser discípulos si le cree lo que le está diciendo. Esto tiene que ir aprendiendo. Y una vez que se hace discípulo, debe permanecer en ese discipulado. Y permaneciendo en ese discipulado logrará liberaciones. Lo voy a repetir porque aquí lo dice condensado. Si a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Entonces hay que conocer más y más y más de Cristo para ser más y más libres. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el que no permanece en la palabra? No está hablando de salvación. La salvación no es por permanecer en la palabra ni por hacer mérito. Está hablando de que si no permanece en la palabra, no van a ser verdaderamente discípulos. No van a ser quienes van a aprender, aunque son hijos. O sea que van a haber hijos ignorantes y van a haber hijos que aprenden. Es sencillamente. Ahora, el que más aprende, por eso son estos martes, el que más se aplica y más aprende. Se hace más libre porque la verdad liberta. Por ejemplo, usted tiene duda, ¿qué sería ese trueno? No sabe. Averigua y ya cuando averigua ya no le tiene miedo. Por eso los salvajes, los que están allá en la selva, es un trueno y creen que se está derrumbando el cielo. ¿Verdad? Pero ya usted oye tronar y relámpagos y como ya sabe de qué se trata, se queda tranquilo, sigue platicando. La verdad lo libertó. Amén. Bueno, eso es cierto. Nadie se puede apropiar de algo que no entiende. Por eso hay que explicar. Pero la explicación en el discipulado no es salvación. Porque no se salva uno por entender o no entender. Uno se salva por pura gracia. Porque la justicia de Cristo se la dieron. Para que usted no pusiera la suya, que esté estropeada igual que la mía. Entonces, si usted se justifica, no le imputan la justicia de Cristo. Pero si usted dice, yo soy pecador, necesito ser justificado, entonces le imputan, le adjudican la justicia de Cristo. Pero ahora estamos viendo acá que no está hablando de eso, está hablando de crecer en la verdad. Y mientras más crecemos, nosotros vamos a ser más libres. Eso es sencillamente. Vamos a analizarlo porque yo anotaba aquí, hermano, varias cosas. Por ejemplo, había discípulos de Cristo temporales. Por alguna razón le habían creído. Por alguna razón dijeron, bueno, de veras tiene poder. Vieron milagros. Vieron sanidades. Entonces dijeron, él debe tener algo, ¿no? Yo voy a seguir aquí con él. Pero cuando les empezó a hablar, a dar más verdades, muchos se regresaron. Entonces no siempre, fíjese bien, no siempre la palabra de Cristo profunda acerca. No siempre acerca la palabra de Cristo. ¿Por qué? No porque deje de ser verdad, sino porque hay verdades que si nosotros no crecemos, en ese conocimiento, nos van a parecer con estos discípulos. Juan 6, 66. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Juan 6, 66. Qué número más raro, ¿verdad? 6, 6, 6. ¿Verdad qué raro? Este pasaje dice, yo lo voy a leer, pero no lo encuentro rápido. Dice, dice, y dijo por eso, 66, leo el 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. De esto, muchos, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Notas? Hay discípulos que vienen a Cristo, quieren aprender, ojalá no sea usted de esos, quieren aprender de Cristo, pero cuando el Señor da palabra profunda y no la entienden, se van de regreso del discipulado. ¿Qué sería lo que que los hizo a estos regresar? Que Cristo les dijo que nadie podía llegar a él si no era enseñado primero de parte de su Padre? Entonces ellos dijeron, pero yo no vine enseñado por el Padre ni por nadie. Yo vine porque hizo, hace milagros. Yo vine porque al fin aquí se come gratis. Lo han dicho cuando multiplicaba los panes, ¿no? Entonces, ¿por qué habían llegado? Habían llegado porque no querían aprender, sino querían aprovecharse de Cristo. Porque si los hubiera llevado el Padre, en la escuela del Padre que él hace antes de que nosotros nos convirtamos, el que oyó del Padre y aprendió, viene a mí, dice Cristo. Entonces, yo espero que todos los que están aquí esta noche, y los que están oyendo por radio, hayan llegado a Cristo porque el Padre los llevó. Amén. Por eso, cuando el Padre nos lleva, aunque no entendamos, como Pedro, yo no entiendo eso, Señor. Bueno, lo entenderá después, y cuando les dijo, miren, se fueron todos los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? No, 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 dijo Pedro. Nosotros nos vamos a quedar porque tienes palabras de vida eterna. ¿Por qué se quedó Pedro? Porque el Padre le enseñó que él era el que tenía la palabra de vida eterna. Y se quedó, pero muchos no se quedan. Entonces voy a decir una verdad como un dogmatismo, porque extraño la palabra. Voy a decir una verdad tajante. Los que se regresan y ya no vuelven al discipulado de Cristo, no los llevó el Padre. Porque si los llevó el Padre, aunque se regresaron momentáneamente, vuelven. Porque no pueden permanecer indiferentes a ese llamado del Padre. Pero si el Padre no los llevó, si por cualquier cosa llegaron a frente de Jesucristo, por cualquier cosa se van a ir. Son como aquellos que por cualquier motivo se casan, por cualquier motivo se divorcian. ¿Ya me entendió eso? No parece que no, no, no lo entendieron. Cristo quiere que el que viene a él tenga convencido por el Padre. Porque usted sabe que a Juan mismo le tuvo que decir el Señor, este es el Cristo. Cristo. Y se convenció Juan y lo siguió. Él no sabía quién era. Entonces la escuela del Padre, que hemos hablado algo, pero no lo suficiente, hermano. Es muy importante eso. La escuela del Padre es. El plan de salvación lo trae Cristo. Crean, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Ese es el mensaje del Padre cuando nosotros estamos en el mundo. Ese mensaje no nos lo da el Espíritu Santo adentro porque no lo tenemos adentro. Nos lo da el Padre por medio del Espíritu Santo desde afuera. Y te invita a que te arrepientas y te invita a que te prepares para recibir al Señor. Muy bien. Una vez que se recibió al Señor ya te convertiste, pero ahora tienes que comprometerte. Te voy a decir una cosa. El cristiano no necesariamente es discípulo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en que el cristiano es el asistente que conoce a Cristo. Asistente a las reuniones. Es un cristiano. Aunque no asista. Si conoció a Cristo, son cristiano. Pero oígame bien. Pero si se compromete dentro de un conglomerado de la familia del Señor, a lo que el Señor le va a ordenar, es el discípulo. Vamos a ponerlo más claro. Dice el Señor en su mandato, ir por el mundo y hacer los discípulos. Hacer los discípulos. Bautizándolos. ¡Qué cosa! Entonces el que no se bautiza no es discípulo. ¿Oyó eso? Hay gente que no quiere ni bautizarse en agua, hermano. Y dice que es discípulo. Ahí hasta dudo yo que sea cristiano. Porque el verdadero convertido lo que quiere primero es obedecer, ¿no? Pues al agua. Ahora, si se bautiza es que se compromete. Y si se compromete, pasa a ser discípulo. Y usted sabe que los privilegios en la iglesia al principio se daban no a los congregantes. Se les daba a los discípulos. Escojan dentro de los discípulos siete varones, miren, no dentro del pueblo. Dentro de los discípulos. Por eso el Señor llamó a muchos cuando Él vino hace dos mil años. Llamó a muchos. Y miles los seguían, miles los seguían, nueve, hermano. Pero escogió doce discípulos. De miles doce. Y después escoge setenta. Y después escoge a otros. Y después cuando ya va a ascender, quinientos. Pero los que llegaron al aposento alto fueron ciento veinte. Fíjense cómo se redujo el número. Ahora, de los quinientos que se reunieron para verlo ascender, qué poco para tres años de ministerio grandioso. Cualquiera ahora reúne quinientas gentes en un estadio, en un edificio. ¿Verdad? Y el Señor, después de tres años del más grandioso ministerio que ha visitado la tierra, reúne quinientos. ¿Nota usted? Y los demás, y los millones de gentes, ignorantes, despreciadores. Con razón, el Padre habla por medio, por medio de Noé, en el diluvio. Y creen sólo ocho. ¿Y los demás? Sólo ocho fueron discípulos de su Padre, Noé. Los demás fueron oyentes. Nunca se graduaron, ¿verdad? Y se ahogaron. ¡Qué tremendo! Ahora, este discipulado es cosa seria. Entonces, hay discípulos que son temporales. Hay discípulos que permanecen. Hay discípulos que se desarrollan. Hay discípulos aventajados. Y hay discípulos retrasados. Por ejemplo, algunos preferían ser discípulos de Cristo callados. Dice que creían muchos en Él, pero no se querían comprometer porque los expulsaban de sus posiciones farisaicas. Preferían los puestos de honor en las sinagogas que ser discípulos de Cristo. Y creían. Otros, dice, mejor preferían irse a su cátedra. Nicodemo empezó a disipular el Señor aquella noche y se fue a su cátedra. A seguir, a seguir disipado. Y hasta tres años después, salió corriendo a pedir el cuerpo de Cristo. Prefirió ser discípulo secreto. No se quería exponer. José de Arimatea, que pidió el cuerpo también. ¿Acaso andaba con el Señor? Mejor se ocultó. Mejor que, mejor, como solo hay problemas y que andan persiguiendo, mejor yo no me meto. Cuando ya termine la cosa, salgo. Problemas en una iglesia, entonces me voy. Cuando se arreglen, regreso. Bueno. Hay discípulos que quieren ser íntimos del Señor. De los doce, tres pegaditos. Pero de los tres, uno recostado en el pecho. Ese sí que quería meterse en Cristo, ¿verdad? Y con seguridad que, porque usted sabe que siempre hay envidiosos entre los discipulados. Con seguridad que dijeron nosotros, ah, ya Juan, ahí va a acostarse en el Señor. Ah, Juan, meloso, chaquetero. Y Juan les decía, a mí no me importa, yo me recuesto. Otros, para que no los criticaran como esos tres, prefirieron un poquito más retiraditos. No, ni tanto, ni tan cerca, ni tan lejos. Bueno, mejor nada más cuando enseñe algo interesante yo me voy a acercar. Y cuando no, me voy a platicar por ahí. Bueno. Hay, para eso voy los domingos, dicen hermanos. Ya fui el año pasado, dijo otro. Pero a ver si come cada, una vez al año. Bueno. Hay otros discípulos que hasta que lo vieron resucitado creyeron en él. Por ejemplo, Tomás. Tomás le había creído. Pero cuando vio que se murió dijo, ah, entonces no era. Y se fue. El Señor lo buscó, le enseñó sus heridas, le enseñó que era el resucitado. Entonces Tomás cayó de rodillas. Ahora ya ni Señor le dijo, ahora le dijo Dios. Creció, Tomasito. Pero creció por lo que vio. Los otros crecieron sin ver y era aventurados mayormente. Entonces, hay quienes creen. Hasta que ven, hasta que resucitó el Señor, creyeron en él. Otros creyeron, pero no se quisieron comprometer. Otros creyeron un rato y se fueron. Dijimos ya. Otros preferían ser discípulos secretos. Otros no creían. Aunque estaban ahí de rodillas. Cuando él resucitó, dice. Pero algunos de ellos dudaban. Hay discípulos que dudan. Están oyendo la enseñanza. A saber usted lo que está diciendo. Señor, yo empujo. A saber usted. Como esto es voluntario, ¿verdad? Entonces, el que cree, que tenga oídos, que oiga. Y el que no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor no dio su palabra para que la tuvieran que creer. Él dio la palabra, aunque hubiera espinas. Él dio la palabra, aunque hubiera piedras quemantes. Él tiró la palabra, aunque hubiera pisoteo en el camino. No, porque él sabe que la palabra le compungió el corazón haber vendido al Señor. Y fue a tirar las monedas. Yo no quiero nada con eso, dijo. Ahí está. ¿Sería que se arrepintió? Posible. Es posible. Pero no fue a Cristo. Él estaba perdido. Él no sabía cómo ir a Cristo. Y lo había estado oyendo. Todos los días. A la hora de la hora, se arrepintió, lloró, tiró las monedas. Pero se fue a ahorcar. No fue a Cristo. Eso prueba que el arrepentimiento solo nos salva. El arrepentido debe ir a Cristo. Sin arrepentimiento no puede ir a Cristo. Pero puede, arrepentido, dejar de ir. Digámoslo de otro modo, hermano. Si es que estamos tomando el modelo Judas, en el infierno van a haber muchos arrepentidos nada más. ¿Sabe cómo sería? El pródigo otra vez. El pródigo dijo, me levantaré. Y iré a mi padre porque tengo hambre. Aquí no como. Yo me voy a levantar y voy a ir a mi padre y allá hay comida. Pero no hubiera ido. Solo se hubiera arrepentido. Y hubiera seguido en la pocilga. Que fue lo que lo salvó. Que se arrepintió. Ya no quería pocilga más. Pero se fue a que el padre lo perdonara. Ahí está. Sin el beso del perdón, no entra a la casa. Pero arrepentido, ya no quería la pocilga, pero no hubiera tenido casa. Pero perdonado, tuvo casa. Y absolutamente se metió y se dejó limpiar. Se dejó arreglar. Entonces no solo tuvo casa, sino tuvo fiesta. Y otra vez era el hijo de la casa. Creo que está claro eso. Vamos a dar lugar a preguntas ya. Se nos fue el tiempo. ¿De qué clase de discípulo es usted? ¿O no es discípulo todavía? ¿Ya es discípulo? No querría ser del que se recline en el pecho del Señor. No querría ser de los tres que siempre iban a las grandes experiencias. Muy bien. ¿Preguntas? La primera, hermano Otto. ¿En todos estos rangos del discipulado, tiene que ser revelado este a nuestra vida? ¿O es por medio de la constancia de asistir a un discipulado? No, el discipulado, lo que tiene que ser revelado es Cristo. En nosotros. Pero una vez revelado Cristo en nosotros, nos dice que disipulemos. Que nos disipulemos. Entonces, el no disipularse es una desobediencia. No tiene que ser revelado eso. Imagínense que todos se lo tengan que revelar. ¿Le van a revelar si tiene que almorzar? Ah, ¿verdad que iba rápido? Claro. Porque lo que tiene que hacer es obedecer las instrucciones. Pero no que le tienen que revelar. Ay, hermanos, por eso es que dicen algunos hermanitos. Ay, no siento bautizarme, hermano. Tal vez porque está muy frío el día. Pero no es asunto de sentir. Es asunto de obedecer. Amén. Hermano Otto, ¿cuáles son las características de un discípulo? ¿Cómo puede saber uno si es discípulo del Señor? Hermano. Quien haya preguntado, o hermana. Uno debe saber lo que tiene por testimonio del Espíritu que está en uno. Si usted no tiene testimonio del Espíritu. Está seria la cosa. Porque entonces, a saber en dónde está. Pero dice la Escritura, no digo yo, dice la Escritura. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos. Que ya somos hijos. Ya llenamos todo lo que Cristo dijo. Creerle a Él. Creer que es verdad lo que dijo. Y ya. Y entonces te lo aplicas. Pero el discipulado es creerle a Él lo que está diciendo. Lo que sigue diciendo. Pero ese discipulado no te salva. Ese discipulado te desarrolla. ¿Cómo haces tú para saber que estás en un colegio? Pues ahí estás, ¿no? Ya estás, ahí están las paredes del colegio. Pero ¿cómo haces para saber cómo estás en el colegio? Mira las calificaciones. Y cómo vas a saber si ganaste o perdiste el examen. Cuando te lo digan, porque casi todos salen. Ah, yo lo gané. Y sacó diez. Tienen que decirle. Muy bien. Hermano Otto, por favor me podría explicar a qué se refería al decir que hay discípulos que permanecen, que se desarrollan y hasta atrasados. ¿Y qué debo hacer para ser un discípulo íntimo de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, obedecerle, ya usted puede, si es de Él. Porque Él da el poder en el Espíritu para obedecer. Ya tienes tú que decirle no, 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 para que seas atrasado. Pero si le dices sí, 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 va a seguir creciendo. Pero ¿cómo va a aprender el destetado? Dice, ¿cómo va a alimentarse el destetado? Dice la Biblia. ¿Cómo va a alimentarse el que no come? No se va a alimentar por ósmosis, por los poros. Tiene que comer. Entonces, ¿cómo va usted a crecer en la vida cristiana? Disipulándose. No hay otra. Ya el Señor le fue revelado. Y usted es hijo de Él. Revelado, muy bien, revelado. Pero ¿qué del crecimiento? Usted puede estar tomando leche o vianda sólida. Si es leche, es niño. Y solo leche, 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 como los chivitos, pues no tiene la fuerza del que come carne. Pero el que come carne ya es adulto. No puede comer carne un niño. Entonces, uno depende de la vianda que come. De eso va a depender el desarrollo. Si hay hombres con ministerios que predican a Cristo, hablan de Cristo, pero están perdidos, ¿qué pasa con los que aceptan a Cristo cuando ellos predican? No, si ningún hombre salva a nadie. Es el Espíritu Santo por medio de la palabra que salva. ¿Sabe usted quién escribió la palabra por medio de la cual se salvó el ladrón de la cruz? Pilatos. Pilatos. Y Pilatos, que Dios sepa, no se salvó. Las tradiciones dicen que se suicidó después de que entregó a Cristo. Ahora, Pilatos escribió, este es el rey de los judíos. Y cuando vio eso, el ladrón se convierte, hermano. Entonces, no se convirtió porque, no se dejó de convertir porque Pilatos lo escribió. Pilatos solo fue instrumento. Él se convirtió por la palabra de verdad que estaba ahí, en la cruz. Este es el rey. Y lo tocó el Espíritu, dijo, es el rey. Ahí está. Pero, imagínense que si fuera por los hombres que nos dan la palabra, si hubiera perdido el ladrón, porque ese Pilatos no pudo haber sido más sinvergüenza. Se lavó las manos, pero quedó mal con todos. ¿Qué más? Hermano Otto, los discípulos de hoy, que cuestionan la palabra, o sea, incrédulos, que rechazan las nuevas revelaciones, serán discípulos como Judas o otro rango. No, pues hay cosas que no se entienden ahora, se entienden después. Ahora, cuando ya hay necedad, entonces sí la cosa está seria. Porque Dios perdona la inocencia, es decir, comprende la inocencia, pero no la necedad. Hay gente que dice, no, pues que no, dice, no, y por qué no, por qué no. Como los muchachitos, verdad, por qué no, por qué no. Pero hay gente que abre su corazón, y el Señor le va a explicar, y el Señor lo va a hacer desarrollarse. No podemos clasificar a nadie, porque no entendió hoy. Puede que mañana entienda. Hermano Otto, alguien que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, pero está en el mundo caído, ¿qué clase de discípulo es? Si de veras, alguna vez fue lleno del Espíritu Santo, es un discípulo que perdió los exámenes, que se retiró, etcétera, pero no por eso vamos a decir que no va a volver. ¿Quién garantiza que no vuelve? Puede hacer que muera en la calle, sin volver, ante los hombres. Pero si era un hijo, el Señor se encarga de aporrearlo hasta que regresa. Se encarga de corregirlo, aunque nosotros no lo veamos regresar. Porque a muchos los quita de este mundo, sin que regresen a las congregaciones. No se, no ose nadie clasificar a nadie, porque no nos toca a nosotros. Apenas nosotros vemos los frutos y a veces somos engañados hasta con los frutos. Hermano Otto, usted decía que cuando creímos somos hijos, según Juan 1.12, pero según Hebreos 12.6, tenemos que pasar azotes para que Dios nos tome como hijos. Por favor, de explicarme. No, 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 no. No, el Señor no hace salvo a nadie por sufrimiento y por azote. Eso sería salvar a alguien a la fuerza. Hay gente que dice que el Señor va a obligarlo a irse como novia. ¿Qué varón querría que su mujer, su esposa, hubiera sido obligada a casarse con él? Mucho menos Dios. Él espera que el que va como esposa a casarse con él, va voluntariamente. Nunca jamás dice la Biblia que el Señor azota a aquel para salvarlo. Dice que lo azota para corregirlo porque ya es de él. Porque al que no es de él, pues no lo azota. Usted sabe que hay inconversos, inconversos que no son azotados. Y su vida anda mal. Pero acaso andan azotados. ¿Para qué los va a azotar el Señor si no son de él? Al de él, lo azota porque al que toma por hijo, lo castiga y lo corrige. Al que toma por hijo, no dice que lo castiga para tomarlo por hijo. Esto es bien claro, hermano. No espere a usted, a nadie, que a nadie Dios meta la fuerza al reino. Hermano Otto, ¿sólo para los discípulos hay galardones? Pues, la gente que no se quiere comprometer es porque no quiere trabajar para el Señor. La gente que no va a hacer algo para el Señor no tendrá galardones, sencillamente. Porque los galardones se ganan. Son premios, hermano. Lo que hemos entendido mal es cuando se habla de dones. Dones son regalos. Pero los galardones son premios. Entonces, si usted está haciendo algo, lo van a premiar. Si usted no está haciendo nada, pues no le van a dar ningún premio. Y aun cuando hizo algo mal hecho, malas intenciones, ojarasca. Se la van a quemar y se queda sin nada. Pero, no confundamos los dones. Los dones son regalos. Te lo dan, por eso es que ninguno que tenga don, presuma de santo. Por tener don, porque es regalo. Entonces, hay gente que dice, yo hablo en lenguas, interpreto lenguas, pero será santo. No necesariamente. No necesariamente. Porque si no, los dones identificarían a los santos. Y hay santos que no tienen esos dones. Bueno, por ahí va la cosa. Quiere decir, hermano, que el Señor te regala la salvación. Entonces, no puedes presumir que la alcanzaste. Pero el Señor te da premios y ahí sí puedes decir, los gané. Le regaló Dios la tierra prometida a Israel. Pero la tomó peleando. Muy bien. Hay varias preguntas sobre Judas, hermano. Tenemos unos minutos. Dice, ¿por qué solo Judas menciona la Biblia que venía perdido? ¿O hay más ahora en este momento? Claro que sí. Hay muchos Judas. Hay muchos, hay mucho engendro satánico que está en el mundo. Hay mucha gente que ya está perdida porque ya hizo, ya pecó de muerte. Ya aquí hay en el mundo, hay perdidos, hermano, irreversibles. Por supuesto que hay que leer la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué fue lo que sembró en el mundo? El campo es el mundo, dice, ¿no? La parábola. ¿Qué fue lo que sembró el diablo? Sí, pero ¿qué era la cizaña cuando explicó el Señor? Hijos del malo. Así dice. Hijos del malo. Sembró hijos del malo y el Señor sembró hijos del reino. Entonces ya hay hijos del malo aquí. Y va a ser esa cizaña. No se va a convertir en trigo. La cizaña es cizaña. Hasta que la arrancan, hermano. Lo que se va a convertir es aquel que el Señor lo trae acá y le envía el mensaje del Padre para que él se arrepienta. Si no quiere arrepentirse, eso quiere decir que le está diciendo a la luz, luz, yo no te quiero, yo quiero tinieblas. Se pierde. Porque los hombres, vino la luz para alumbrarlos a todos, dice, ¿pero acaso todos se salvan? Lo dice Juan 1, ¿no? Yo lo voy a leer. Porque dice claro ahí, hermano. Eso es clarísimo. Entonces cualquiera puede tener otras dudas menos esa. Mire la duda que no debe tener. Dice Juan 1. ¿Cómo me cuesta ya las citas aquí? Juan 1. En el verso 9. 1, 9. Aquel, o sea Cristo. Era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Toda gente que pasó por este mundo fue alumbrada por la luz de Cristo. Pero oiga que dice enseguida. Pero los hombres amaron más las tinieblas, vamos a ver, cinco. Y la luz en las tinieblas resplandece. Vamos a ver dónde está, dónde dice. Vamos a ver, ¿alguien me ayuda? No, hay una porción donde dice quizá no es aquí sino que en contexto. En donde, 19. ¿Tres? Ah, con razón. Muy bien, gracias por... 3, 19. Se ve que están en buen disipulado. 3, 19. Mire cómo dice. Si es que es ese verso. Y este es. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, entonces que me diga alguien que va a llegar allá a la eternidad y le va a decir. Mire Señor, yo nunca tuve luz. Le va a decir el Señor. Tuviste luz. Pero amaste más las tinieblas y te condenaste tú mismo. Porque aquí no se excusa nadie. Si la América no había sido descubierta por Colón. Aunque dicen que ahí habían venido otros. No implica que Cristo no haya podido hacer los viajes de Colón. Y no implica que un charquito ahí en el mar marón este. El mar Atlántico. No implica que ese era un obstáculo. Para que la luz de Cristo no alumbrara a todo el mundo. Entonces quiere decir que nuestros antepasados en América. Para no decir otros. Fueron alumbrados por la luz de Cristo. Y ellos la rechazaron. ¿Usted cree que Dios juzgaría a la humanidad si no le alumbró primero? De ninguna manera. No va a haber excusa hermano. La prueba la tenemos nosotros. Que los descubrimientos que se están haciendo arqueológicos y no sé qué más cosas. Paleontológicos. El culto de los antepasados nuestros en América. Se parecía al culto hebreo. Entonces tuvieron luz. Tuvieron, supieron y la prueba está que aparte es que se degeneraron y que mataban gente para sacrificios. Pero ellos sabían que sangre de por medio salvaba. Degeneraron la cosa. La corrompieron. Y se perdieron. Hermano. Judas escogió venir perdido. Entonces hubo preordenamiento para él. ¿En qué momento y lugar escogió Judas su papel? Eso sí no sé. ¿En qué momento? No sé. Lo único que sé. Es que Cristo dijo. Que ya venía perdido. ¿Es cierto o no? De eso sí le puedo asegurar. Ahora, yo no le puedo asegurar en qué momento se perdió. A qué horas. Ni cómo estaba. Lo único que Cristo dijo. Ese padre. De los que me diste. Ni uno se perdió padre. Aquí están. Porque el otro. Ese ya venía perdido. Y se fue a su lugar. Ahora. ¿Quién va a saber cuándo se perdió el pobre Judas? Hermano. ¿Cosiría de conocer la verdad por casualidad? Nadie. ¿Que son predestinados para esto? Nadie. ¿O es un rango? No, 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 no. No, no, no. La pregunta está mal hecha. Perdón el que la haya hecho. Pero nadie llega a Cristo por casualidad. Ya oyó que dijimos. Nadie va a Cristo si no lo envía el Padre. Entonces cuando uno viene. Mire. Cuando uno viene a Cristo. Ahí está Cristo. Uno viene porque lo trae el Padre. Lo trae el Padre. Lo trae el Padre. Y lo trae el Padre. Y le trae. Aquí te presento a mi hijo. Ahí está. ¿Será casual? No es casual. Porque dice la Escritura. No me escogieron ustedes a mí. Sino yo a ustedes. Un aplauso fuerte. Le vamos a dar un aplauso sonoro al Señor por esto. Tú eres producto no de la casualidad. Sino de que te escogió. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Una pregunta bastante práctica. Una pregunta final dice que es muy práctica. Digámosla. Dice un hermano respecto al bautismo en agua. Ya que lo mencionó. Solamente soy unido con mi compañera. Tengo deseos de bautizarme. ¿Debo casarme antes o primero bautizar? Ahí sí me puso en un embudo. Mire. Si es cristiano ya. No sé. No entiendo por qué no está casado con su compañera. Porque ese es un acto de obediencia. Pero como no sé quién es. Y no lo estoy regañando. Sino sencillamente estoy contestando. Entonces. Si quiere usted. Tener más bendición. Porque ahora ya es de él. Señor. Primero. Arréglese. Ya que sabe que es lo que tiene que hacer. Y después bautícese. Pero si hubiera alguna dificultad. Porque los papeles. Que porque esto y que el otro. Y que lo demás. Pues bautícese. Pero arréglese. Porque si no le va a caer. Porque se está comprometiendo. Porque se está comprometiendo a un discipulado ya. De bautismo. Y entonces ya está más serio. Serio el compromiso. Pero nadie. A nadie. Hermano. A quien vendría a buscar el Señor. Que esté arreglado. Para qué. Él viene a arreglar. Entonces anda buscando desarreglados hermano. Aleluya. Imagínese. Imagínese usted. Que un médico. Ande buscando sanos. Se muere de hambre. Que anda buscando. Oiga a usted no le duele algo. La verdad. Ay. No tiene. Mire. No siente algo. Ah como no. Fíjese. Ah ya. Está enfermo. Pero. Que médico. Va. Al bueno. Entonces. Cristo lo dijo. Si el que necesita médico. Es el que está enfermo. Como quien dice. Yo soy el médico. Y ando buscando desarreglados. Enfermos. Acongojados. Que están hechos pedazos. Ando buscando. Para salvarlos. A mí me han dicho. Hermano. Y por qué no pone orden. Usted en la iglesia. Que entre solo la gente. Arreglada. Es decir. Que no vengan. En tales y cuales condiciones externas. Y digo yo. No, 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 no. Si el que arregle es el señor. Y ellos vienen a quererse arreglar. Pues aquí los van a arreglar. Los va a arreglar el señor. Pero no los voy a arreglar yo. Porque de qué serviría. Yo supongo que el que viene. Es porque se quiere arreglar. Aunque sea lento. O rápido. Pero si yo le digo. Pongo un rótulo. Como bien una iglesia. Aquí no aceptamos empantalonadas. Ni peludos. Fíjese. Solo nos faltó decir. Aquí no aceptamos pecadores. Aquí no queremos. En otra iglesia. ¿Sabe qué decir hermano? Yo me quedé asombrado. No aceptamos borrachos. Bueno. Entonces. ¿Qué aceptan? Son los santos. Por supuesto que el señor. Al señor llegaba. De todo. De todo. Y lo que es más asombroso. El señor estaba con todos. Un banquete. Allá iba el señor. Al banquete. Ahora escandalizarían muchos. Escandalizarían muchos. ¿Cómo? En un banquete. El señor. Lo invitaban a unas bodas. Iba. Y muchos estaban ahí. Tomando. Fíjese. Y él estaba ahí. Hubieran dicho. ¿Cómo? El señor ahí donde están. En esas bodas. Sí. El señor. Aceptaba la compañía. De un estafador internacional. Como era saqueo. Ahora sería. A saber qué. Mejor no me comprometo. Y el señor. Iba con él. Y todos los religiosos. Que estaban peor. Decían. Mira con quién anda. Mire. Si supiera quién es. Entonces el señor les dijo. Ahí fue donde les dijo. Miren. No murmuren. Porque yo vine para estos malos. Y para que no se les olvidara la lección. Entró a su casa. Y posó en su casa. La gente afuera se quedó. ¿Y qué estarán haciendo? Con seguridad que están ahí viendo cuánto salió el día. ¿Verdad? Pero qué estaba haciendo el señor. Nada más mirando todo lo que saqueo tenía. Y así que vio todo lo que saqueo tenía. Saqueo sin que le dijera nada. Le dijo. Sí. Lo voy a devolver. Se había robado todo. ¿Verdad? Y sabe una cosa hermano. Y con eso finalizo. Que no dijo que la salvación había entrado a la casa cuando entró él. Sino dijo. Cuando saqueo cambió. Ante él. Dijo. Hoy. Ha llegado la salvación. Entonces hay que dar muestras. Evidentes. De arrepentimiento. No lo obligó. Si no le dijo nada. Fíjese que al otro rico joven. Le pidió toda su hacienda. Que la regalara. Y a este no le pidió nada. Y aquel que se la pidió. No se la dio. Y este que no se la pidió. La dio. Quiere decir que son tratos internos. Pero a lo que yo voy es. Que hay gente que critica lo exterior. Nada más. Y si hubieran visto el ministerio de Juan. Juan no comía. Pero ni. Pero ni crema. Solo miel. Y langostas. Por eso estaba flaco. Y peludo. Y con cueros así. No usaba. Trajes. A la moda. No. Cueros encima. Fíjese. Que raro. Cualquier. Que santo. Decían. Verdad. Pero vino uno más santo que él. Y él si andaba por todos lados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cree? 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 Usted que la santidad es solo lo de afuera. Le voy a decir una cosa. Si se uniformaran todos ustedes. Todos. Y yo también. Con un saco hasta la punta de los tobillos. De los pies. Y un. Y todos. Que no se vieran más que los ojos. Y tapar a las mujeres. ¿Serían más santas? No. Entonces no está ahí la santidad. ¿Cómo serían santas? Pues obedeciendo al Señor. Para él. Aunque para la gente. Podría parecer religiosidad. O lo que quisieran. Pero el Señor solo puso por eso dos parámetros. Decentemente. Y no ostentar. Se acabó lo demás. De ahí. Si quiere usted usar traje. Morado. Añil. O fosforescente. Úselo. Úselo. Que allá se lo quitan antes de entrar al cielo. Pero. Si usted se siente bien. Con lo que se pone. Siéntase bien. Siempre y cuando no salga por la. Deshonestidad. O la ostentación. Entonces. Es saber vestirse según la ocasión. Va. Se va a la playa. Tiene que ir ligero de ropa. Si es que. Si no. Mejor no vaya. Va. Pero no va a ir de cumbo y de fraca a la playa. O sea que no. Pero no va a venir a la iglesia en calzoneta tampoco. Hay que saber. Escoger. Aquello con lo que te vas a sentir bien. Y bien. Y bienaventurado. El que no. O sea que. Vamos. Vamos. O sea que.